Gracias, señor mío, por darme este don, de poder cantar a mi público maravilloso en nuestro Perú profundo. Gracias. Y le pregunta al Perú entero, ¿Quién canta? ¡El de los Andes! Y ahora, lo decimos nosotros, ¡el hoy de los Andes! ¡El Recursor! ¡El Lobito Mañón! ¡Bara Zonco, ya hay producciones! Con pasos firmes y seguros, seguimos avanzando. ¡El Recursor! ¡El Recursor! Somos tus amigos, Richard Castillo y Jaime Tomás, es mi gozo. ¡Maestros! ¡Toma la vida! Corazón, corazoncito, basta ya no llores, ¡ay pobre corazón! ¡Basta ya, basta ya! Corazón, corazoncito, ¡basta ya no llores, ¡ay pobre corazón! ¡Ya no, ya no! Corazón, corazoncito, ¡corazón! Tú no tienes la culpa, ¡ay pobre corazón! Para padecer tanto, por aquel mal amor. Tú no tienes la culpa, ¡ay pobre corazón! Para padecer tanto, por aquel mal amor. Corazón, corazon, corazon, ¡ay perco corazón! ¡Amor! Amigo Azúcar Quispe, pásame un vaso de cerveza, cepilladito por favor. Quiero compartirlo de hoy, sus penas, sus tristezas. ¿Y tú qué dices, Richard? Un pasito más, para este pechino, que también lleva a sufrirnos y decepciones. Solamente con amor, acciones, borran pasiones. ¡Salud, compadre, Nico Torres Castillo! Corazón, corazon, corazoncito, basta ya no llores, ¡ay pobre corazón! Corazón, corazon, corazoncito, basta ya no sangres, ¡ay pobre corazón! ¡Amor! Tú no tienes la culpa, ¡ay pobre corazón! Para padecer tanto, por aquel mal amor. ¡Así, así, 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 así. Así será mi destino, así será esta suerte, para vivir padeciendo, para vivir afligido. Así será mi destino, así será esta suerte Para vivir padeciendo, para vivir afligido Amigo Calixto Salcedo, don Agustín Ayazacana Con cariño para ti, os avanza Y en Kunturkangi descanso Claudio Quispe, Cotohanca y Señora Yasmina y Matacheña Y nos vamos para Taz Natarata Amigo Juan Pablo Choquejota a ser Señora Liliana Azubo, Flores e hijos Machuvi Y Chachayle, con cariño Alegría, alegría en los corazones Ahora es cuando, ahora es cuando Cosa la vida Abelito Valdivia, arriba Cajamarca En San Juan de Tarucani, amigo Frere, mi hija y esposa Maribel, voy a pasar Salud, salud Corito Chicas Corito Chicas Eso, 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 esa, eso Una uvia Gracias, señor mío, por darme este don De poder cantar a mi público maravilloso De nuestro Perú profundo Gracias ¿Quién te gusta el Perú entero? ¿Quién canta? ¡Eso, que nos hace! ¡Y ahora lo decimos nosotros! ¡El hoy de los Andes! ¡El Recursor! ¡El Lobito Mayor! ¡Para Sampo Yoy Producciones! Con pasos firmes y seguros Seguimos avanzando Somos tus amigos Richard Castillo Y Jaimito Mons Espirosa Corazón, corazóncito Basta ya no llores ¡Ay, pobre corazón! ¡Basta ya! ¡Basta ya! Corazón, corazóncito ¡Basta ya no llores! ¡Ay, pobre corazón! ¡Ya no! ¡Ya no! Corazón, corazóncito Tú no tienes la culpa ¡Ay, pobre corazón! Para padecer tanto Por aquel mal amor Tú no tienes la culpa ¡Ay, pobre corazón! Para padecer tanto Por aquel mal amor Corazón, corazóncito Corazón, corazón Corazón, corazón ¡Ay, perco corazón! ¡Amor! Amigo Azúcar Pásame un vaso de cerveza Cepilladito, por favor Quiero compartir con el hoy Sus penas Sus tristezas ¿Y tú qué dices, Richard? Un pasito más Para este pechino Que también lleva sus viviendas Descensiones Solamente con el amor Acciones Borrampaciones Salud, compadre Nico Toros Castillo ¡Ay, pobre corazón! ¡Ay, pobre corazón! ¡Y que siga cantando! Corazón, corazóncito Basta ya no llores ¡Ay, pobre corazón! Corazón, corazóncito Basta ya no sangres ¡Ay, pobre corazón! Corazón, corazóncito ¡Ay, pobre corazón! Corazón, corazóncito Tú no tienes la culpa ¡Ay, pobre corazón! Para padecer tanto Por aquel mal amor Por aquel mal amor ¿Quién es? Así será mi destino Así será mi destino Así será esta suerte Para vivir padeciendo Para vivir afligido Para vivir afligido Amigo, Calixto Sancero Y hoy Agustín Y hoy Agustín Y hoy Agustina y Azatana Con cariño para ti Los avanza Y en Cundurcangui Descanso Descanso Claudio Quispe Cotohanca Y señora Yasmina Y Matachaya Y no vamos para Tana Tarata Amigo Juan Pablo Enchoquejota Acero Señora Liliana Azuco Flores E hijos Machuvi Y Chasay Con cariño ¡Alegría! 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 ¡Salud, salud! Corito, chicas ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Uno, no! ¡Uno, mamá, mamá! Gracias, señor mío, por darme este don de poder cantar a mi público maravilloso en nuestro Perú profundo. Gracias. ¡Y le pregunta el perú entero! ¡¿Quién canta?! ¡Eso, de los Andes! ¡Y ahora lo decimos nosotros! ¡El hoy de los Andes! ¡El precursor! ¡El lobito mayor! ¡Para Sampo, ya hay producciones! ¡Con pasos firmes y seguros, seguimos avanzando! ¡Para Sampo! ¡La Sampo, ya hay producción! ¡Somos tus amigos! ¡Richard Castillo! ¡Y Jaimito Mons Espirosa! ¡Maestros! ¡Mama la vida! Corazón, corazoncito, basta ya no llores Ay pobre corazón, basta ya, basta ya Corazón, corazoncito, basta ya no llores Ay pobre corazón, ya no, ya no Tú no tienes la culpa, ay pobre corazón Para padecer tanto, por aquel mal amor Tú no tienes la culpa, ay pobre corazón Para padecer tanto, por aquel mal amor Corazón, corazon Ay perco corazón Amor Amigo azúcar guispe Pásame un vaso de cerveza Cepillarito por favor Quiero compartir con ustedes sus penas, sus tristezas ¿Y tú qué dices Richard? Un pasito más para este pechino, que también lleva a sufrir dos decepciones Solamente con el amor Y que siga cantando Corazón, corazoncito, basta ya no llores Ay pobre corazón Corazón, corazón Corazón, corazoncito, basta ya no sangres Ay pobre corazón Amor Tú no tienes la culpa, ay pobre corazón Para padecer tanto, por aquel mal amor Así será mi destino, así será mi destino Para vivir padeciendo Para vivir padeciendo Para vivir padeciendo Para vivir afligido Amigo Amigo carixto, sancero Y hoy Agustina y Azagana Con cariño para ti Os avanza Y en Kunturkangi Descanso Claudio Quispe Cotohanca Y señora Yasmina Y Matacheña Y nos vamos para Tazna Tarata Amigo Juan Pablo Choquecota Acero Señora Liliana Sujo Nore E hijos Machumi Y Chachay Con cariño Alegría, alegría en los corazones Ahora es cuando, ahora es cuando Cosa la vida Abelito Valdivia Arriba Cajamarca Ay, que me aún no está Cosa la vida En San Juan de Tarcani Amigo Fredelita Y esposa Maribel Voy a pasar Salud Corito chicas Gracias, señor mío Por darme este don De poder cantar A mi público maravilloso En nuestro Perú profundo Gracias Y le pregunto al perú vertero ¿Quién canta? ¿Quién canta? ¿Quién canta? ¿Quién canta? Para nosotros El hoy De los Andes El Recursor El Lobito Mayor Para San Joyay Producciones Con pasos firmes y seguros Seguimos avanzando Somos tus amigos Richard Castillo Y Jairito Montes Es mi goza Maestros Corazón Corazoncito Basta ya no llores Ay pobre corazón Basta ya Corazón Corazoncito Basta ya no llores Ay pobre corazón Ya no, ya no Tú no tienes la culpa Ay pobre corazón Para padecer tanto Por aquel mal amor Corazón, por aquel mal amor Corazón, corazón Ay perco corazón Amor Amor Amigo azúcar Y sus tristezas Y sus tristezas Y tú que dices Richard Un pasito más Para este pechino Que también lleva a sufrir Dos recensiones Solamente con amor Acciones Corazón, por aquel mal amor Corazón, por aquel mal amor Corazón, por aquel mal amor Basta ya no llores Basta ya no llores Ay pobre corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, si tú Basta ya no sangres Ay pobre corazón Tú no tienes la culpa, ay pobre corazón Para padecer tanto por aquel mal amor Tú no tienes la culpa, ay pobre corazón Para padecer tanto por aquel mal amor Así será mi destino, así será esta suerte Para vivir padeciendo, para vivir afligido Así será mi destino, así será esta suerte Para vivir padeciendo, para vivir afligido Amigo Calixto Sansello, doña Agustina y Azacana Con cariño para ti, os avanza Y en Kundurkangi descanso Claudio Quispe, Cotohuanca y Señora Yasmina y Matacheña Y nos vamos para Taz Natarata Amigo Juan Pablo Choquecota Acero Señora Liliana Azubo Flores E hijos Mayumi y Chasay Con cariño ¡Alegría, alegría en los corazones! ¡Ahora es cuando, ahora es cuando! ¡Cosa la vida! ¡Abelito Valdivia! ¡Arriba Cajamarca! ¡Ay, que chao mamá! ¡Cásate! ¡Alegría, alegría, alegría en San Juan de Tarucani! ¡Amigo Flora y Mica! ¡Y esposa Maribel, voy a pasar! ¡Salud! ¡Salud! ¡Coritos chicas! ¡Eso! 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 ¡Una ovia! ¡Una ovia! ¡Una ovia! ¡Gracias, señor mío, por darme este don! ¡De poder cantar a mi público maravilloso de nuestro Perú profundo! ¡Gracias! 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 Con pasos firmes y seguros Seguimos avanzando Somos tus amigos Richard Castillo Corazón, corazoncito Basta ya no llores Ay pobre corazón Basta ya, basta ya Corazón, corazoncito Basta ya, basta ya Basta ya, no llores Ay pobre corazón Ya no, ya no Tu no tienes la culpa Ay pobre corazón Para padecer tanto Por aquel mal amor Basta ya, no llores Tu no tienes la culpa Ay pobre corazón Para padecer tanto Por aquel mal amor Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Ay, perco corazón Pásame Pásame un vaso de cerveza Cepilladito por favor Quiero compartir Quiero compartir con el hoy Sus penas Sus tristezas Y tu que dices Richard Un pasito mas Para este pechino Que tambien Que tambien llevas sufrimientos Descensores Solamente Con el amor Acciones Borraplaciones Salud compadre Nico, todos los castigos Corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Y que siga cantando Nico, que nos hace Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Basta ya, no llores Ay pobre corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, si tu Basta ya, no sangres Ay pobre corazón Ay pobre corazón Tú no tienes la culpa Ay pobre corazón Para padecer tanto Por aquel mal amor Tú no tienes la culpa Ay pobre corazón Para padecer tanto Por aquel mal amor Así será mi destino Así será mi destino Así será esta suerte Para vivir padeciendo Para vivir afligido Para vivir afligido Así será mi destino Así será mi destino Así será esta suerte Para vivir padeciendo Para vivir afligido Amigo 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 Todos los sufridos, así como yo Para ti también Rubén Castillo Así es la vida, así es la vida Ya no sufras, Dani Dani Guapaní Toca, hermano, pero sin llorar ¿Para qué quiero la vida si tú no estás conmigo? ¿Para qué quiero vivir que si tú no estás a mi lado? Prefiero haberme muerto antes de conocerte Gracias, señor mío, por darme este don De poder cantar a mi público maravilloso En nuestro Perú profundo Gracias ¡Y le pregunto al perú entero! ¿Quién canta? ¡Y le pregunto al perú! ¡Y le pregunto al perú! ¡Y ahora lo decimos nosotros! ¡El hoy de los Andes! ¡El precursor! ¡El lobito mayor! ¡Barras, un joyero y producciones! ¡Con pasos firmes y seguros Seguimos avanzando! ¡Barras, un joyero y producciones! 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 ¡Somos tus amigos! ¡Richard Castillo! ¡Y Jaimito Mons Espirosa! ¡Maestros para la vida! Corazón, corazóncito ¡Basta ya no llores! ¡Ay, pobre corazón! Corazón, corazóncito ¡Basta ya no llores! ¡Ay, pobre corazón! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Tú no tienes la culpa! ¡Ay, pobre corazón! ¡Para padecer tanto! ¡Por aquel mal amor! ¡Pero no tienes la culpa! ¡Ay, pobre corazón! ¡Para padecer tanto! ¡Por aquel mal amor! ¡Pero no tienes la culpa! ¡Pero no tienes la culpa! Cristian Castro ¡Echale! De la arquipa tengo mi pasado En amor y mal tengo mi amorcito Por instante moriré en tus brazos Un amor aquí no todo habrá quedado Un amor aquí no todo habrá quedado Esa chinita que siga queriendo Con esa morenita que siga amando Por instante moriré en tus brazos Un amor aquí no todo habrá quedado Un amor aquí no todo habrá quedado ¡Ajá! A través del tiempo y la distancia Cristian Castro Demuestra Que querer es poder Cuando era niño Sufrió bastante Por la ausencia de su santísima madre Que en el cielo está Pero él Sigue adelante Provincia de Andahuaylas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Son las gananeras Provincia de Andahuaylas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Son las gananeras Mi tierra tan linda Mi tierra tan querida Hay hombres valientes Hay mujeres lindas Sigue cantando El romántico del sur Cristian Castro Andahuaylito Y su propio barco musical Los cariñosos del rejito Oye, Dani Guamari Ahora Para John Jairo Producciones Y Castillo Récord Vamos recorriendo la costa La tierra La selva Te quería Te amaba Más que mi vida Yo te adoré Yo te adoré Te quería Te amaba Más que mi vida Yo te adoré Yo te adoré Más que mi vida Dani Guamari En el rejito Y aquí está El joven cantautor a polimeño Cristian Castro Él es El romántico del sur De la linda tierra De Pumadarco Calle a Estación Andahuayla Mi linda palomita ¿Por qué te marchaste? Cosqueñita de mi vida ¿Por qué me trataste así? Sabiendo que eres mala Ay, yo me enamoré de ti Ahora estás pagando Claro No estoy sufriendo por tu traición Sólidos Seguros Y siempre sinceros Los cariñosos del rejito Y el romántico del sur Cristian Castro Grabando para producciones musicales Jun Jairo Y en el estudio de grabaciones Número uno Castillo Record Cantando Bailando Me voy despidiendo Adiós Tierra Limpiñada De los corazones Camino Camino Dija Ya es poco Yo Tú serás testigo De ocultar Mis pequeñas Sabes los que preguntan De ocultar Mis pequeñas Sabes los que preguntan Avanzamos Con producciones Jun Jairo Y estudios Castillo Record Aquí está El romántico del sur Chibolito solterito De corazón sincero Cristian Castro Vamos ahora Con el rejito nacional De la Ligua Maní Cuántas veces yo te he dicho Si me borracho me hace daño Me estoy tomando para suplicar Por un amor que te ama En vano pues más borracho Si ya no quieres perdonarme Seguro te hace mucho daño Será mejor que me vayas Arriba Jairo Arriba Jairo Esponio Pumararjo Paco Bamba Hasta baila Aguilación El nuevo triunfador El chedero más chedero El romántico del sur Cristian Castro Cristian Castro ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva! TLEDADO ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! Linde paisanita ¿Qué tienes? Música Música No me busques, no quiero saber de ti No me importan tus regalos, no eres nada para mí Ya no me engañas, no soy la tonta que tú creíste Nunca voy a perdonarte lo que hiciste tú de mí Así que vete tú ya de aquí Tú solo vete, ya vete, inconsciente, demente Ya no quiero saber de ti, ya me has hecho sufrir por ti Tú solo vete, ya vete, no quiero tenerte Eres parte de mi pasado Y no quiero ya más tenerte A mi lado No me llaves Que no te voy a contestar Estoy harta de tus mensajes Que no dicen la verdad Me parte el alma Tenerte que ignorar Pero no hay mejor remedio Que alejarme de tu voz Todos los días te siento a mi lado Mi razón de vivir Mi razón de vivir La luna la bajo por ti Mientras me llevas temprano al trabajo Me enamoro más de ti Cuando estás tú junto a mí Y es que poco a poquito Este amor infinito Me siento atraída Tus ojos todito Tu ser Y es que así despacito Tu cuerpo y el mío Se envuelven en uno solito Te amo mi amor infinito Tú eres mi amor más bonito Tantos y tantos recuerdos contigo Que el cielo nos ve de testigo Segundo a segundo Este amor profundo Te quiere convencer Te amo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.